El Thor Uno de los pocos que ha defendido a VAR, ha asegurado sentirse identificado con su desesperación. No te pierdas, cuando los famosos y las drogas se vuelven uno mismo en una entrevista con la emisora de radio australiana Kiss 1065, sin dice comprender a la actriz no solo se trata de ella, sino de la gente a la que le ha afectado. Lo que percibo en su voz, intentando no centrarnos en las palabras sino en las emociones, es frustración, dolor, hay mucha tristeza. Al igual que VAR, Sim fue despedido en 2011 de la comedia de CBS de dos hombres y medio debido a su comportamiento errático y a una pelea con el creador de la ficción, Chuck Lorre. El pasado mayo cuando ABC canceló Rosy Anne, una decisión que enfrentó a la cadena con la protagonista, quien confesó que suplicó a los responsables en numerosas ocasiones para que mantuvieran la ficción. Sin embargo, desde la cadena calificaron el comentario de Rosy Anne de aborrecible, repugnante e inconsistente con nuestros valores. Te recomendamos, bailarina, culpable de la sobredosis de Demi Lovato. Desde entonces, VAR se ha disculpado públicamente varias veces, en una entrevista en Fox News, VAR se disculpó con Yerret directamente, mirando a cámara. Lamento tanto que te sientas herida, nunca quise decir eso y por ello me disculpo, nunca quise hacer daño a nadie ni decir nada negativo sobre una raza entera de personas, y creo que mis 30 años de trabajo pueden dar fe de ello.